No es el caso Coldo, no es el caso Ábalos, es el caso Sánchez. Nadie se cree que Coldo García, un asesor del Ministerio de Transportes que hacía labores de asistente, de chofer, de protector, cerrara contratos millonarios con ramificaciones en varios ministerios y varias comunidades autónomas sin la supervisión de su jefe, el ministro José Luis Ábalos. Y nadie se cree que Pedro Sánchez desconociera lo que hacía una de las personas de su círculo más cercano. Solo hay dos opciones posibles. La primera, que Pedro Sánchez no lo supiera, incurriendo en un supuesto caso clarísimo de negligencia que en ningún caso le exime de responsabilidad. La segunda, que lo supiera y que no hiciera nada, siendo por tanto el último responsable y el principal responsable político del saqueo. Ayer el Partido Socialista invitó a José Luis Ábalos a dejar su acta de diputado. Lo hizo a medias, ya que en el día de ayer solo renunció a la presidencia de la Comisión de Interior. Y la realidad es que el PSOE pretende hacer creer que podrá dar carpetazo a todo este escándalo con la salida de Ábalos del Congreso. O con la salida de Ábalos del Grupo Socialista. Pero lo diré claramente. El caso Sánchez no termina aquí. Solo empieza aquí. El caso Sánchez no termina con Coldo García ni en Ábalos. Si Ábalos tiene que dejar el escaño por responsabilidad política, ¿en qué lugar quedan el resto de los responsables políticos que participaron de una forma u otra en la trama de corrupción para hacer exactamente lo mismo? Les hablo de Francina Armengol, hoy presidenta del Congreso de los Diputados, y durante la trama, presidenta de las Islas Baleares, que contrató la compra de mascarillas defectuosas por valor de 3,7 millones de euros y no consideró importante pedir cuentas a la empresa suministradora hasta que dos años después dejó de ser presidenta de las Islas Baleares. Les hablo de Ángel Víctor Torres, hoy ministro de Política Territorial y en aquel momento presidente de las Islas Canarias. Les hablo de Salvador Illa, hoy presidente del PSC y durante la trama, ministro de Sánida, que también tiene que explicar qué hacía y qué no hacía en aquel momento. Y les hablo de Santos Cerdán, hoy responsable de organización del Partido Socialista, pero todo parece indicar que es el jefe de recursos humanos de Pedro Sánchez que le ficha asesores de dudosa experiencia. Y también de los ministros Marlaska o del señor Puente. Por ello vamos a registrar una batería de preguntas para que el gobierno dé explicaciones acerca de los cargos implicados, directa e indirectamente en esta trama, que siguen además trabajando en el Ministerio de Transportes o en otros ministerios. Lo que queremos decir es que este caso no es pasado, este caso es presente. Los implicados no pueden seguir ni un día más en el Ministerio de Transportes, ni en empresas públicas, ni ahí donde están. Y me estoy refiriendo a Puertos del Estado, me estoy refiriendo a DIF, me estoy refiriendo al exsecretario de Estado, Pedro Saura, hoy presidente de Correos. Si hoy Ábalos dimite por responsabilidad política y finalmente resulte imputado, también dimitirá Sánchez por la misma responsabilidad política o pretende el Partido Socialista...